¡Bienvenidos y bienvenidas al flamante Estadio Colchonero, el Wanda Metropolitano! ¡Vuelve el fútbol EASPOR, vuelve Lama y González! ¡A puntito de dar comienzo el nuevo partido de la Liga Santander! ¡Hoy vamos a ver al Atlético de Madrid, que intentará guardar la fiesta al Cádiz! ¡Hola Manolo, hola a todos! Hoy toca partido de la competición de la regularidad. Seguro que ambos equipos lo tienen todo preparado para enfrentarse al rival e intentar hacerse con los tres puntitos. ¡A un reto vuelo! ¡Porque siempre la ganancia se cree de conmoción cuando vienes entre todos los campeones! ¡Estos son los titulares del Atlético de Madrid! Paco, quiero conocer tus impresiones de la táctica del entrenador 4-4-2. La táctica es la de toda la vida, muy efectiva y equilibrada Manolo. La creación del juego regará sobre los mediocentros. ¡SALUDE! 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 En las imágenes pueden ver a los jugadores visitantes que saltarán de inicio al césped. Sorpresas te va la vida Mira la formación de este equipo poco común 4-5-1 Es ofensivo Manolo porque dos centrocapistas adelantan su posición Para jugar como media puntas por detrás del 9 Bueno Paco, ¿qué te parece el estadio nuevo del Atlético? ¿Te convence o no? Me convence y le sobra Manolo A ver, todos echamos de menos al Vicente Calderón Pero hay que adaptarse a los tiempos Y la verdad es que el Wanda Metropolitano les ha quedado niquelao Desde luego, pero fíjate que a mí a veces aún se me hace raro No estar a la orilla del Manzanares Pone la pelota en movimiento la Atlética Coque Juegan con Saúl Saúl pierde la pelota Puede adelantarse Rechazo del portero Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio Es que se les ha desbaratado el plan enseguida Nada más empezar Ni repitiéndolo 100 veces me va a parecer más perdonable ese mal rechazo del portero Vale que la jugada ha sido muy grave ¿Cómo vive el Cholo en los partidos? ¿Le va a dar algo este gol que pone al equipo por debajo? No lo tenía planeado Ojalá viese en la cara de Paco González ante la hazaña del Cádiz Joe Félix Está merodeando el área rival en busca de huecos Saúl Golpea Saúl Interviene bien el portero Ojito al ataque del Atlético de Madrid Se ha interpuesto la trayectoria del balón Que bien ha interceptado ese ataque Carrasco Buena acción bajo balón Y tendremos córner Balón en juego que saca al área Centro despejado y pasa el peligro Salvi Augusto Fernández Puede ser una gran oportunidad Ahí lo tiene Bolea espectacular para marcar Como la ha enganchado Ha sido tremendo El gol llega tras ese buen centro Y se la ha encontrado delante de la portería Gol fácil Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva Torcero en el marcador y en carril en el partido Luis Suárez Luis Suárez Luis Suárez se sobre y se basta Le pega Suárez Con este gol se acercarán en el marcador El partido vuelve a estar abierto Ya estamos viendo la repetición de ese gol que nos ha dejado un buen regate Y desde ahí Suárez no se lo pensó Buen disparo y para adentro Si es que el que tiene gol Tiene gol Marca el Atlético de Madrid Con el 9 Luis Suárez Augusto Fernández Joe Félix El balón cambia de dueño Prueba el pase por alto Filtra la bola entre los defensas Muy bien Saúl Augusto Fernández Balanzado hacia el rival Sus intenciones son claras Cuidadito a peligro La para pero sigue la jugada Saúl Ñigue Sabis con la pelota Coque Los hinchas del Atlético Si van perdiendo Animan más Transmisión de juego Que viene el empate Al del Atlético de Madrid Que igual al resultado Veamos de nuevo El gol en la repetición Estaba claro Que no iba a perdonar Desde ahí Encontró la posición Perfecta para el disparo Es el cuarto chicharro Del partido No nos estamos aburriendo 2-2 en el marcador Como ha cortado la jugada Partido de poder a poder Muy entretenido De Nadine Pone claramente su juego Este empate Es una delicia Para el espectador neutral Buen pase filtrado Es ahora o nunca La presión del guardameta Que está muy metido En el partido Como debe ser Manolo Vamos a ver Si mantiene ese nivel de juego Como salta la afición Si esto acaba en gol Se viene abajo el estadio Corner bien sacado El centro busca rematador En el segundo palo La presión en ataque Ha funcionado Suárez Madre mía El portero no tuvo que emplearse A fondo Cuidado que han cortado El balón del arquero Y esto puede acabar mal Golpea la pelota En el rival Vuelve a meter el cuerpo Para taponar otro balón Suárez Suárez se equivoca En el pase Hacen bien Vieron que no podía Superar la presión Y la tiran fuera Saúl Y el balón lo tiene Coque Luis Suárez Y consiguen marcar Muchos los daban ya Por muertos Pero han conseguido remontar En esta repetición Podemos ver La serie de pases Que han precedido al gol Y el pistolero Suárez Termina la acción Con un buen disparo Que se cuela en la portería Volvemos a ver El tanto Que acaba de producirse Partido, partido Y gol a gol Pero menuda alegría Que se acaba de llevar El Cholo Simeone Desde luego Con que aplomo Gana el Atlético de Madrid A veces Atlético de Madrid Con el 9 Luis Suárez Balón para el contrario Luis Suárez Ahí va Carrasco Suárez Coque recoge el esférico Creo que el delantero No le ha pegado bien al balón Le ha dado un poquito Mordida Luis Suárez Este tanto Conches Este es el disparo repetido Desde esa distancia Normalmente la gente Intenta reventarla Pero aquí ha estado Muy fino Buscando colocación Más que potencia Y vaya Si ha dado sus frutos Lo vamos a ver De nuevo Porque este equipo Desde luego Es una fábrica De hacer goles Se acabó el primer tiempo Saque de centro Para el Cádiz De la segunda parte Juega con Negredo No ha conseguido controlar El esférico Vamos que se pueden poner a uno Y la invoca el Cádiz Volvemos a ver el gol En esta repetición Como se ha deshecho Del defensor La defensa no estaba Tan atenta como debía Y el rival Lo ha aprovechado Para marcar Ha visto que ahí Había espacio Y no ha dudado Lo ha hecho muy bien Y ha definido Con mucha calidad Y vemos al técnico Visiblemente decepcionado Con ese gol Me quito el sombrero Ante estos dos equipos 4 a 3 en el marcador Coque La controla Saúl Podrían estar moviendo La pelota Hasta el día de noche Vieja Sabit Juegan con Saúl Luis Suárez Fernández Cuidadito Jugada que lleva peligro Y el asistente Indica Posición adelantada Cuidadito Cuidadito Que yo lo veo Muy dudoso Por muy poco Por muy poquito Pero lo ha visto bien Chapo para el árbitro Gracias Antonio Saúl Coque Correa Luis Suárez Pase que se adentra Con mucho peligro Buena intervención Del guardameta Que está muy metido En el partido Como debe ser Manolo Vamos a ver Si mantiene Ese nivel de juego Vaya espectáculo Que está dando El entrenador En la banda Manolo Ahora ya veía Ese balón Dentro Allá va la pelota Buscando Alguien que lo remate Hay que pegarle Un poquito mejor Monstruo Se va muy arriba Y así es imposible Madre mía Manolo Al entrenador Solo le ha faltado Tirarse en plancha Por el césped Para celebrar el gol Juega con Negredo Este tío No tiene que ir A una óptica Vaya vista Balón perdido Ahora lo tiene El equipo rival Saúl Joe Félix Busca sorprender Con la cucharita Hay pena Penita Pena Que preciosa Vaselina Paco Que se pierde Por encima De la portería La intención Era clara Quitarse de en medio Al portero Levantando El esférico Vaya jugada Podría ser peligrosa Salve Gol 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 Ahora la decisión Impala el rival Aquí vemos el tanto repetido Qué balón al espacio Por Dios Qué me dices de eso Paquito Ese jugador es muy muy inteligente Ya lo has visto Manolo Estaba muy atento A lo que hacía la defensa Y arrancado en el momento preciso Luego ha encarado al portero Y pumba Y vuelven a empatar Menuda montaña rusa de emociones Con el 7 Sánchez Saúl 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 Suárez Puede tomar ventaja Gol, 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 gol Gol, gol, gol Que coloca uno arriba al equipo Paco Ahora la cosa ha estado ahí Veremos si este tanto supone Alguna diferencia en el juego Y aquí está su respuesta No se ha hecho esperar Vamos a echar otro vistazo a ese gol Y esto se pone 5-4 Yo me creo cualquier cosa, Paco Con el 9 Luis Suárez Augusto Fernández Atención que su posición empieza a ser peligrosa Luis Suárez Ese pase al hueco puede hacer daño Esto puede ser gol Podía haber subido al marcador Pero ahí estaba el quite Augusto Fernández Ojo, progresan en ataque Y esa puede ser buena El meta cumple con su deber Y detiene ese balón Sí, Barolo estaba bien colocado Y no ha tenido problemas para evitar el gol Saca el córner Y balón al área El testarazo se va arriba Buen intento Pero le ha faltado dirigir el remate Siempre hay que buscar una esquina Saúl Atención que el Atlético de Madrid está atacando Nada el guardameta Mira, ni se inmuta Lejísimo Se nota que se ha posicionado para colocarla Pero se le ha ido totalmente la pinza En el momento de ejecutar Y pierden el balón ¡Qué bien la ha parado! Y luego ha conseguido atraparla Saúl Ñigue Desvía la pelota Partido casi acabado Y el Wanda Metropolitano Ruge de lo lindo Está claro que No consiguen pararlo Y él sigue hacia adelante Y la jugada se salda Con un chuz calamitoso Queda muy poco tiempo Y puede pasar cualquier cosa Paco Pierde el balón Y tiene la oportunidad De atacar Esta jugada puede ser su última oportunidad Para empatar ¡Vamos chavales! ¡Vamos! Evitó el peligro Tapando el ¡Puede haber segundo remate! ¡Gol! 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 Va a parecer más perdonable Ese mal rechazo del portero Vale que la jugada Ha sido muy rápida Lo que tú quieras Pero ahí no la puedes dejar Muerta de esa forma ¡Hombre! El partido está de nuevo empatado Y esto no es Del agrado del Cholo Ha sido un gol espléndido Que vuelve a poner las tablas En este encuentro De poder a poder Puede haber novedades A pie de Campo Ruiz Sí Al técnico visitante Vamos a mover el banquillo Vamos a ver qué decide Gracias Antoñito Ya pueden correr Esta es una de sus últimas oportunidades Para ganar Están jugando como Los Ángeles Su colocación es extraordinaria Los pases Se suceden de manera perfecta Se puede ir contenta a la caseta Porque madre mía ¡Qué bien ha jugado el tío! Entrará en el terreno de juego Con el 19 Diego Costa ¡Coke! Ojito que le cortan el pase Y puede contragolpear ¡Cuánto prolonga el árbitro! Los esperan cuatro minutos más de juego Según acaba de indicar el cuarto árbitro Desde la banda Una eternidad Para alguno Pero sin duda una oportunidad para otros Tiempo más que suficiente Para la hinchada local Que ve como su equipo Aún puede llevarse el gato al agua Pues nada Antoñito Ya nos quedamos bien informados Sigue así fenómeno El Atlético no perdona No quedaban al apaco Y han marcado Madre de mi vida Que final de partido A mí casi me da algo Manolo Tremendo Pero espérate Que esto aún le queda un pellizco La defensa no ha podido evitar ese golazo Partido, partido Y gol a gol Pero menuda alegría Que se acaba de llevar el Cholo Simeone Paco, yo ya no sé ni qué decir Ni sé cuál será el resultado No paran de caer goles Con el 10 Angelito Correa Tres puntitos para los colchoneros Tres puntitos